Tal vez has escuchado a algún kpoper decir que la tercera generación igual que la segunda eran bastante animadas y divertidas en comparación a la cuarta generación y recuerdan momentos como estos sí ya tienen que mirar la no 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 sí aquí sí 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 ¡Ok! Y claro, los comparan con estos momentos. Y en eso se validan para decir que las anteriores generaciones eran mucho más divertidas y desenvueltas que esta generación. Pero claro, como siempre, analicemos por partes. Primero, esta cuarta generación, desde sus inicios, tuvieron un entrenamiento un poco distinto. Y ustedes se preguntarán, ¿diferente en qué sentido? Y pues en los últimos años hemos visto como la demanda por grupos K-Pop y además los debuts de este grupo han aumentado. Y varios grupos han pasado sin pena ni gloria directamente a desintegrarse. Ya que la demanda y la exigencia en el entretenimiento coreano ha hecho que esto se vuelva un verdadero campo de batalla. Y se les ha ido exigiendo a los idols más y más esfuerzo. Desde mejores coreografías, más sincronizadas, más rápidas y hasta en algunos casos ya se les comienza a exigir que compongan. Y esto ha hecho que no se dé prioridad o que hasta no se enseñe cómo comportarse en programas de variedades. Algo que para grupos de segunda y tercera generación ciertamente era fundamental. Y hasta varias empresas llegaban a elegir a sus aprendices basándose más en sus personalidades peculiares o buena personalidad como JYP. También se puede decir que la segunda y tercera generación tuvieron muchas más interacciones en programas de variedades. Donde asistían varios grupos ya sean completos o de forma individual. Y esto hacía que se conozcan, se vuelvan amigos y hasta que se vean seguido debido a la recurrencia de estos programas. en este año 19. Mira, te darás un poquito más en el punto de vida en el principio de este año. Y esto es más importante. Y esto es que no es importante. Y esto es que sí, ¡as a lalusión de los años! Él es creíble. Y esto es que salvo de la tecnología. La tecnología de la tecnología y esta oportunidad. La tecnología de la tecnología y esta tecnología. Y esto es que yo soy. Y esto es muy bien. Por favor, el programa de la tecnología y esta tecnología de la tecnología. Mientras que para la cuarta generación no solo varios programas de estos habían sido cancelados, sino que también otros fueron pospuestos o simplemente no se realizaron debido a la pandemia. Aunque también no ayuda que varios grupos hayan estado haciendo su propio contenido y que rara vez vayan seguido a programas. Y al tener sus propios programas de variedades ciertamente no es necesario que interactúen con otros grupos. Además, no nos olvidemos que las normas de bioseguridad también han impedido que los idols interactúen libremente. Pero por otra parte, esto no significa que los idols de cuarta generación no se diviertan entre ellos, ya que hay muy buenos momentos de ellos divirtiéndose y conviviendo. También varios de ellos ya llevan siendo amigos por varios años y se conocieron cuando eran aprendices. Así que el decir que la cuarta generación es aburrida es del todo injusto. Y la mayoría de personas que comienzan a decir esto es porque simplemente no pertenecen a un fandom o siquiera siguen a los grupos de cuarta generación. Así que si no lo siguen y no ven su contenido, ¿cómo van a saber si acaso son divertidos o no? Pero quienes sí los siguen saben que estos grupos también son muy carismáticos y si los llegan a conocer se ganan tu corazón. ¿Cómo están tratando de una escarada con un movimiento? ¿Por qué lo siguen? No, 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 no nada. Lo siguen en el movimiento, los siguen en el movimiento. Mira, está bien. La espacio con tantalarano la música. Lo siguen en la música. Lo siguen en el movimiento de GAS. Ya, te desiguda. Ya, ¿no? y bueno ya que dice esto si te gustó el vídeo suscríbete y activa las notificaciones como siempre déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios y los saludos de hoy son para verlo usada